Es lo único que les puedo decir, y me duele, y sí estoy triste. ¡Tremendodes! Papaya que armaron Inel Conde y Larry Ramos al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Esta es una de las parejas que definitivamente podemos decir, este año 2020, han generado tantísima polémica que en cuanto los vieron los medios de comunicación, se acercaron inmediatamente. Aquí la cosa fue que Larry Ramos de un momento a otro desapareció, dejando a Inel Conde solita a merced de los reporteros. Ambos fueron abordados para aclarar la situación del ahora esposo de Inel Conde, pues cabe mencionar que se ha dado a conocer que Larry tiene varias demandas en su contra. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. ¡Bienvenidos! A pesar de que llegaron juntos al aeropuerto, Larry Ramos aprovechó el primer instante que tuvo para escabullirse y huir de los medios de comunicación. De repente los reporteros voltearon y ya no estaba él. Inel Conde quedó ahí toda vulnerable, por lo que no le quedó más opción que darle unos cuantos minutos a los reporteros, respondiendo a varias de sus preguntas. Inel Conde dijo sentirse cansada, abrumada y saturada de tantos dimes y diretes que existen alrededor de ella y de su esposo Larry. Además dijo sus declaraciones muy al estilo Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta, y hasta aquí está la policía. Que lo agarre. Son estupideces, son mentiras. Recordemos que los problemas legales que tiene Larry Ramos son en Estados Unidos, no tienen nada que ver de Larry aquí en México. Todas y cada una de las demandas, que por cierto son más de 18, se han impuesto en la corte de Estados Unidos, por lo que tal vez las autoridades mexicanas ni siquiera tengan el derecho de acercársele. Si en el caso de que las autoridades de Estados Unidos dijeran que Larry Ramos es prófugo de la justicia, y que lo están buscando internacionalmente, ahí sí pueden intervenir. Por eso tal vez Ninel ha estado viajando por todo México. Porque recordemos que si Larry Ramos pisa suelo americano, tal vez sí pueden encerrarlo. Cuando de hecho se le preguntó a Ninel que si su esposo Larry era prófugo de la justicia, ella únicamente dijo que no tenía nada que aclarar, que los chismes no le interesaban. Pero por supuesto que esta visita al aeropuerto tenía algo escondido. El pequeño Emanuel, hijo de Ninel Conde con su expareja Giovanni Medina, de nuevo se quedó esperando frente a la computadora a que su mamá se conectara. Pues mientras la actriz estaba viajando, se le olvidó por completo este compromiso. Tras un gigantesco conflicto con su expareja Giovanni Medina, Ninel Conde consiguió un permiso para poder conectarse y platicar con su hijo los días martes, miércoles y jueves a las 14.30 horas de cada semana. Sin embargo, este martes a la hora especificada, Ninel se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ella y Larry estaban por tomar un avión, dirigiéndose hacia el puerto de Veracruz. Lo único que quisiera y le sigo pidiendo a Dios es poder abrazar a mi hijo en Navidad. Mientras Ninel estaba dando estas declaraciones asegurando que quería ver a su hijo, el centro de convivencia familiar reveló unos videos en los cuales el pequeño está esperando a su mamá. Estos fueron compartidos a través del programa Ventaneando, donde podemos apreciar al pequeño en espera de su mamá, la cual no llega. Después de un rato, él simplemente cierra la sesión. Es lo único que quisiera, pero el señor se está haciendo... Es lo único que les puedo decir y me duele. Y sí estoy triste. En el aeropuerto, Ninel Conde también aseguró que esta Navidad será sumamente triste porque no está con su hijo, pero se encuentra tranquila porque sabe que Dios pronto hará justicia. Hasta este momento, diferentes medios de comunicación, seguidores y fanáticos de la propia Ninel han asegurado que gracias a su relación con Larry Ramos, la cantante y actriz se ha olvidado por completo de su hijo, porque esta no es la primera vez que deja plantado a Emanuel. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que Ninel le dio tanta importancia a Larry que sustituyó ese amor de Emanuel? Esto fue el muro de la fama. Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Así que déjamela aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Ninel Conde? ¿Por qué crees que en primera Larry la dejó ahí a ella sola? ¿Por qué crees que Ninel no ha mencionado absolutamente nada acerca de las demandas hacia su esposo Larry Ramos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.